Hemos recopilado brevemente para ti lo que sucederá en el nuevo episodio de La Promesa. En el nuevo episodio volverá la alegría de la mansión. Zuna empezará a ser buena con todos de nuevo. Emir y Reyyan no dejarán sola a su hermana ni un minuto, estarán con ella en todo momento. Aunque Zuna se lo agradezca mil veces a Reyyan, no será suficiente. Nuevos sentimientos despertarán en ella cuando se dé cuenta de que se pone en el lugar de su hermana. Emir sentirá la lealtad de su esposa y estará agradecido por amar a Reyyan. Khabidan no podrá soportar todos los elogios hacia Reyyan. Cuanto más los escuche en secreto, más dificultades tendrá para controlar sus nervios. Kradan ya no será testigo de estos momentos, irá a su habitación. Reyyan dejará la habitación para la conversación entre hermano y hermana y se asegurará de que los dejen solos. El exmarido de Seury reaparecerá. Narin le impedirá ir a cualquier parte y no querrá que esté sola. Kemal no podrá pensar como una mujer y, aunque quiera hacerle un favor a Seury, no lo conseguirá. Como siempre, Narin pondrá las cosas en orden y respirará de repente. Kemal comenzará a enojarse con reproches hacia su esposa por interferir en todos los asuntos. Narin se sorprenderá por lo sucedido, no esperará que Kemal se enoje tanto. Cuando Reyyan esté sola, saldrá al jardín y contemplará la idea de ir a la universidad. Rondará constantemente por su mente y pensará que no cumplió la promesa que le hizo a su madre. Emir irá con su esposa después de hablar con su hermana, querrá aliviar todos sus problemas abrazándola. Cuando Emir vea cuánto está dispuesta a leer su esposa, no podrá soportarlo más y pensará que es hora de Arreyyan irá a su habitación y se preparará para dormir. Emir. Incluso si lo que dijo Semre se le queda grabado en la mente, actuará como si no le importara. Emir no querrá angustiar a su esposa, deseará egoísta anunciará que apoya a Reyyan sin lastimarla. Emir se despertará antes que los demás e irá a matricularse en la universidad. Cuando llegue a la mansión después de completar su trabajo, notará que Reyyan todavía está durmiendo. Emir despertará a su esposa y le informará que llega tarde al primer día de clases. Reyyan se arrojará alegremente a los brazos del hombre que ama y pensará que ponerse el primer día. Reyyan se preocupará y no sabrá qué hacer. Ambas manos quedarán entrelazadas. Veamos qué le espera a Reyyan en su primer día de clases. Esperaré vuestras opiniones en los comentarios. Hemos llegado al final de otro capítulo. No olvides suscribirte al canal para estar informado al instante sobre nuevos episodios. Adiós.